La Santa Madre Iglesia, los Santos Padres y el Magisterio de la Iglesia siempre nos ha estimulado a ser instrumentos de paz, de reconciliación y de amor. Pues como sacerdote tengo toda la disposición de servir a Dios, donde Él mismo me ha colocado a través de mis superiores y ser un instrumento precisamente de esa paz, de esa concordia y de esa armonía, de ese amor de Dios y de la Virgen donde todos somos hermanos y donde todos cabemos. Un saludo pues a los hermanos de Noticias del Día, que Dios y la Chinita los bendiga.